Amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Hoy les enseñare a cocinar lengua de res. Esta lengua ya cocida es la base para preparar cualquier plato que ustedes deseen. Yo la saque la lengua del paquete donde compre y la voy a lavar. Esta viene con bastante sangre, como verán. Hay que lavarla muy bien hasta sacar toda la sangre, hasta que el agua quede clara. Y una vez que tengamos esto bien limpio, vamos a llevar a cocción. Ahí bien limpiadita. Como verán, aquí ya tienen limpiecita el agua clara. Ahora procedemos pasando a la cocina. Ya estamos en la cocina. Aquí tengo una olla con agua. Está hirviendo el agua. Ahí voy a ingresar la lengua que ya la tenemos bien lavadita. Ahí está. Vamos a ingresar a la olla. A esta olla voy a agregar media cebolla partida en dos, dos dientecitos de ajo y apio. Para aportar el sabor. También voy a añadir sal. Ahí está la sal. Yo le estoy añadiendo una cuchara de sal y la sal es a gusto. Ahora esto vamos a dejar en cocción de dos a dos horas y media en olla normal. Si ustedes hacen en una olla a presión o la llamada olla express, la pueden dejar en cocción 50 a 55 minutos. Después de eso ya les voy a enseñar cómo se pela y cómo se guarda. Estamos nuevamente en la cocina. Han pasado ya dos horas. Aquí la lengua está ya cosillita en su punto. Ahí está. Lo voy a sacar. Está aquí. Miren, está en su punto. Ahora voy a dejar enfriar unos 5 minutos para pelar. Les recomiendo siempre que utilicen una olla grande con bastante agua. Yo la hice cocer aproximadamente con 3 litros de agua. Ahí está. Apagamos. Traslado la olla acá. Ahí está. Ahí tienen la lengua cosidita. Bueno, esperemos 5 minutos. Han pasado 5 minutos. Ya está tibio. Esto no tiene que estar frío para pelar porque se nos dificulta en hacerlo. En así tibio vamos a empezar a pelar. Es muy fácil esto. Así. Miren cómo sale. Es fácil pelar cuando esto está tibio. Si para ustedes todavía es un poquito caliente después de 5 minutos, esperen hasta 10 minutos. Ahí. Ha salido todo limpio. Así. Bueno, ahora voy a retirar acá, voy a retirar este plato, aquí tengo papel aluminio, para envolver esto en así tibio, lo voy a envolver acá, y lo voy a llevar al refrigerador, para cuando yo quiera preparar, quiera hacer un plato, un ají de lengua, una lengua a la vinagreta, hay tantas recetas con esta lengua, entonces yo la estaré utilizando así cocidita, ustedes la pueden guardar hasta dos semanas en su refrigerador, al normal, yo lo voy a llevar, y eso va a estar en espera, hasta cuando la utilice, para un platillo, bueno amigas y amigos, espero que les haya gustado, esta preparación, este tip, si les ha gustado, regalenme un like, compartan con sus amistades, y ya nos estaremos viendo, en un nuevo video, suscríbanse, no se olviden amigos y amigas, bye bye.